...de Javier Sicilia. Veíamos también al inicio del programa al gobernador de Chihuahua, César Duarte, al presidente municipal de Juárez, Héctor Murilla y al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, bailar y cantar, participar en distintas actividades con jóvenes de la ciudad. Esto fue en la inauguración de un centro comunitario, Centro Comunitario del Refugio, y ahí también el secretario Heriberto Félix mostró que le pega bien, que le pega bien a las cuerdas. ¡Échame! ¡Échame! Es bueno para la vigüela el secretario de Desarrollo Social. Bueno, este martes...